Desde hace un tiempo, se ha rumorado que Irina Baeva y Gabriel Soto tienen conflictos en su relación, incluso, se asegura que están separados. La controversia se hizo mayor luego de que el actor no asistiera al estreno de aventurera que su novia protagoniza. A esto se suman las imágenes que muestran un supuesto romance entre el artista y Cecilia Galliano, quienes aclararon que es una estrategia publicitaria de la obra El precio de la fama, que ambos encabezan. Otro factor que también han contribuido a señalamientos de la ruptura sentimental es que la actriz de origen ruso está viviendo en un lujoso hotel de la Ciudad de México, con el pretexto de que está cerca del Salón Los Ángeles, donde se realizan las funciones de aventurera. Por si eso fuera poco, Olga Breskin, compañera de la también modelo en dicha puesta, aseguró que Soto tiene malos tratos con su pareja. Ahora, la pareja quiso terminar con las especulaciones al mostrarse juntos en un vídeo donde hablan de remodelación del inmueble donde viven, que realizara el arquitecto Mario Blázquez. Dicho audiovisual, que publicó Irina en una historia de su cuenta de Instagram, se trata de una reunión virtual con el profesional, miembros de su equipo y ambos famosos. Listos para ver nuestra magia en la propiedad de este paredón, se lee. Más que listos y emocionados con este proyecto. Mario Blázquez Irina Baeva no ha querido hablar con la prensa sobre la reciente hospitalización de su prometido, hace unos días, ni de su salida de aventurera, como dio a conocer el productor Juan Osorio. Mientras tanto, Gabriel Soto se encuentra en recuperación y asegura estar listo para volver a los escenarios teatrales.